¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de la Red Goleta, el programa de entrevistas de Red Gol siendo las 17 con 24. Usted después puede revisar esta entrevista a cualquier hora y en cualquier lugar 26 de abril. Al invitado del día de hoy, lo tengo aquí a mi izquierda, usted ya lo debe reconocer, el ex técnico de Colo Colo e hijo de quizás la gloria más grande de la historia de River Plate, don Omar Labruna, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Feliz de saludarlo, feliz de que lo pudimos contactar porque parece que anda con harta agenda, don Omar, ahí le dijimos a Paulito que lo molestara, si lo molestó mucho, bueno, así somos acá, insistentes. Omar, me imagino que de alguna manera hay sentimientos encontrados antes de este partido de Colo Colo y River Plate este día miércoles en el Estadio Monumental. Sí, totalmente. Yo de, no solamente de Colo Colo, de mi paso por Chile tengo muy lindos recuerdos, todo lo que me brindó Auda, que fue el que me abrió la puerta para dirigir ahí, bueno, al hacer tan bien las cosas en Auda tuve la posibilidad de dirigir al más grande de Chile con mucho orgullo, con mucho esfuerzo y con muy lindos recuerdos porque creo que cuando llegué Colo Colo estaba en una manera bastante difícil el equipo y pudimos con el tiempo encaminarlo, ganar los clásicos importantes, terminar primeros y bueno, después en el reducido ahí nos costó con un par de desgarros de Millar, de La Fuente y todo, nos costó, pero creo que la campaña fue muy buena, el recuerdo y más que nada con la gente de Colo Colo siempre quedó un cariño muy importante porque valoraron que del primer día me puse la camiseta, digamos, ¿no? Así que bueno, y ahora enfrentan a River, que River, como ustedes saben, es mi vida, toda mi vida futbolística, de entrenador con Ramón, lo que significó mi padre, así que va a ser un lindo partido, ¿no? Sí, bueno, eso esperamos porque además, no sé si ha podido haber este Colo Colo de Quinteros, pero tiene una propuesta, me parece, bastante más fresca de lo que uno pudiera esperar en el fútbol de Quinteros, me parece que él se está jugando más cartas de las que lo hacía comúnmente. ¿Qué le ha parecido a usted el trabajo de Gustavo Quinteros en Colo Colo? Bueno, con Gustavo tenemos una relación de muchos años, acá de Buenos Aires, así que conozco toda su trayectoria, conozco las formas que él tiene de armar sus equipos, que trata de armar equipos equilibrados, pero después sí, le da su impronta, ¿no? De tener, y más cuando ya sabe, ya conocía al medio porque dirigió a la Católica, salió campeón, le fue muy bien, ahora tiene la posibilidad de Colo Colo, también le está haciendo muy bien, la tuvo que pelear la temporada pasada, pero creo que pudo rearmar el equipo y ahora creo que el equipo ya lo ha encontrado en su dimensión. Va primero en el torneo chileno, ganó los dos partidos por la Copa, lo mismo que River Plate, y va a ser un partido atractivo porque River también es un equipo que donde va, tiene su propuesta y va a salir a presionarlo a River. Si en Chile están esperando que River vaya a refugiarse, ahí van a estar equivocados. Creo que Gustavo no sabe la forma de jugar de River, lo habrá estudiado, pero creo que también va a valorar un poco su equipo, ¿no? Porque si a River uno le entrega todas las armas en no salir a presionarlo, en esperarlo, ahí te puede lastimar mucho. Sí, lo que sí me parece que se va a encontrar River Plate acá en el Estadio Monumental es el estadio lleno a rabiar y que a usted le tocó disfrutarlo y sufrirlo también, cuando le tocó ir alguna vez con Auda, con Everton, ¿ese estadio tiene sus cositas? ¿Tiene para Copa Libertadores un estadio que aprieta, que no tiene pista olímpica, que está muy cerca la reja al público de la gente? ¿Cree que esa puede ser una dificultad, ese mismo escenario? Sí, uno siente, es muy lindo jugar en el Monumental ahí en Santiago, por supuesto que sí, pero creo que a River eso no le va a costar y les explico por qué, porque River se está acostumbrado también a jugar con 70.000 personas todos los partidos acá en el Monumental de Núñez y es un equipo con una cabeza como Marcelo Gallardo que viene de ocho años de éxitos, que están acostumbrados a este tipo de jugadores, a jugar este tipo de compromisos. Así que creo, igualmente yo siempre soy partidario que las localías son importantes y en este momento Colo-Colo que la gente, el público se ha identificado con esta forma de jugar seguramente va a empujar mucho, pero River se está acostumbrado también a este tipo de enfrentamiento y a jugar con mucho público y con muchas adversidades, ¿no? Pero seguramente el público colo-colino va a empujar porque también saben que enfrentan a uno de los equipos más importantes, si no es el más importante de Sudamérica, que es River Trail, por la propuesta y por todo lo que viene consiguiendo a nivel internacional en los últimos años. Y la estatura de institución, o sea, es un equipo que a este chico barco va y deja cuatro millones y medio de dólares por un préstamo con una opción de compra que no es nada barata, digamos, es un equipo que entiende que tiene que apostar fuerte para pelear con las potencias que son las brasileñas. Sí, totalmente. River siempre apuesta fuerte y sabe que los rivales, bueno, en Brasil también invierten mucho dinero, vienen jugadores de Europa, hay equipos como Flamengo, como Palmeiras, Corinthians, son equipos muy fuertes. Pero bueno, hoy creo que Colo-Colo y River se encuentran disputando los dos la punta, River los últimos dos o tres compromisos ha tenido algunas dificultades, con algunas lesiones, Marcelo Gallardo ha tenido que rotar un poco el equipo porque venían muchos compromisos seguidos y los jugadores no se recuperan, así que creo que no están tampoco en su dimensión total. Pero sí, River siempre es un equipo a respetar, ¿no? Colo-Colo eso lo sabe, pero Colo-Colo también viene con esta seguidilla importante, ya con una identificación que le marca a su entrenador Quinteros y seguramente va a ser un lindo espectáculo. Creo que vamos a ver un partido importante de ida y vuelta, sabe Colo-Colo y sabe Quintero que no le puede dar estos espacios a River, pero creo que Colo-Colo es un equipo equilibrado también, que va a saber manejar el encuentro. Esa es la duda quizás que nos nace antes del partido, ¿quién va a ser más intenso o quién va a aguantar un poquito más o se puede alternar en esa condición? Hay que ver lo que propone Colo-Colo. Si hablamos de intensidad y qué propone River, vean un River que va a salir a presionar del primer minuto en campo de Colo-Colo. Lo ha hecho en San Pablo, lo ha hecho en Cruzeiro, lo ha hecho en Belo Horizonte, en todos lados. Va a ir a Chile y acuérdense lo que yo digo, River aprieta del minuto uno en campo rival porque es su forma de jugar. La mayor virtud que tiene River Play es cuando pierden la pelota en tratar de recuperarla y tardan 4 o 5 segundos en recuperarla y por eso eso hace que River sea un equipo corto, que esté siempre en campo rival, que los centrales Díaz y Martínez, bueno, justamente Díaz chileno que está en un gran momento y Martínez también, si tienen que jugar mano a mano lo hacen, no tienen problema porque River si tiene que cambiar golpe por golpe lo hace porque no abandona su forma de jugar y es su estilo, el que propone Marcelo Gallardo con laterales también que pasan permanentemente al ataque. Entonces Colo-Colo sabe y Quintero sabe que River le va a ir a proponer eso. River no va a ir a esperar ni a jugar de contragolpe. Van a encontrar un equipo que lo van a ver, que River es visitante, pero que jugaría como si estaría jugando en el Monumental, en eso no hace diferencia. Oiga, hay un factor que es bien interesante que lo mencionó el otro día Paulo Díaz, que es cuando el equipo rival se le mete mucho, lo que pasó con Atlético Tucumán, se acaban las ideas y empezamos a levantar la pelota. Y en juego aéreo, ahí sí, yo creo que, no llamarlo una debilidad de River, pero claramente no es su fuerte. En cambio Colo-Colo sí tiene un Lucero, sí tiene a un Emiliano Amor, el juego aéreo del arquero Brian Cortés, buenos sacadores de centro, como el caso de Solari por momentos de volado. ¿Cree que eso puede ser una variable a favor del cacique? Sí, totalmente, totalmente porque lo está manejando muy bien Colo-Colo, con Lucero que está en un buen momento, Amor que tiene muy buen juego aéreo, tiene buenos ejecutantes, porque no es solamente tener buen juego aéreo, sino también los ejecutantes, ¿no? Entonces eso es muy importante y eso es el, digamos, si tenemos que buscar una zona débil de River, es ese, el juego aéreo, más allá de que siempre se ha trabajado para mejorarla, pero no es el fuerte de River, River tiene otra fortaleza. Entonces Colo-Colo eso seguramente lo puede llegar a aprovechar porque tiene un equipo que puede lastimarlo a River por esa vía. Yo le quiero hacer una pregunta de hace 10 años cuando usted estuvo en Colo-Colo, al mando de Colo-Colo. Hay cosas que quizás uno en ese momento no valora, no considera, pero que hoy día cobran especial relevancia. Yo quiero preguntarle por el nombre propio de Esteban Pabez, un jugador que estaba dando bote en Chile prácticamente, y usted dice, no, quédate acá, y resultó 10 años después que es un jugador que ha hecho una carrera internacional, que le permitió llegar en su minuto a la selección chilena, pero sobre todo que cada vez que él vuelve a Colo-Colo impone su sello, impone su autoridad, se impone en la mitad de la cancha. Incluso lo hemos visto ahora, donde tenía jugadores de carácter fuerte como Leo Gil, pero ahora el que ronca es Esteban Pabez. ¿Qué vio en él en ese momento, en el año 2012? Yo vi a él un joven, más allá de sus características, con mucha personalidad, con mucha personalidad en disputar cada pelota, y la juventud se veía que tenía buena técnica. Ahora, estos años, le ha dado la soltura para jugar, sabe correr mejor la cancha, pero creo que es un jugador que siempre ha mostrado mucha personalidad. Por eso tiene ese recorrido internacional, y cuando vuelve a Colo-Colo lo hace de la mejor forma, porque son estos jugadores que cuando se ponen la polera, la camiseta de un equipo grande, no le pesa. Pabez es ese jugador. Yo me acuerdo, bueno, bien jovencito, seguro, ahí jugaba al lado de Millar, al lado de La Fuente, al lado de Vidangosi, que eran jugadores de Mena, de Vilche, eran todos jugadores experimentados que yo tenía en mi equipo, pero él ya sabía que era un joven con mucha personalidad, y hoy día lo está demostrando, ya con unos años más, pero siempre también se lo ve muy bien físicamente, porque es una condición importante que él tiene, ¿no? Sí, y además esa, porque claro, se puede hablar mucho, pero me parece que él trata de que todo el juego siempre pase por él, de va a pedir la pelota, se mete entre los centrales, lleva el balón, creo que esa labor ya trasciende solamente al volante de contención antiguo. Sí, totalmente, sí, sí, es un jugador que cuando se tiene que desplazar, también tiene desplazamiento, porque siempre se lo agarra en una muy buena condición física, yo tengo los mejores recuerdos de él. Omar, Enzo Pérez, ¿llega o no llega? Dicen que lo está cuidando, que salió por precaución, es un jugador importante en River Plate. Sí, muy importante, un jugador que transmite mucho, es un líder dentro y fuera del campo de juego, el otro día salió con una molestia, son esos jugadores que salió a tiempo, pero bueno, hay que ver cómo son pocos días para la evolución de una lesión. Sí, no tuvo ninguna lesión importante, pero sí se le cargó todo a la zona, así que seguramente hasta último momento Marcelo lo va a esperar porque sabe que es un jugador importante. También le quería preguntar por este Colo Colo que hace un año, un poquito más de un año, en enero del año 2021, vivió este tema del descenso, que me imagino alguien que pasó por Colo Colo, era muy difícil de creer, pero hoy día vemos a un equipo que parece haber recobrado esa fuerza, incluso hay gente que piensa que Colo Colo puede dar batalla en la Copa Libertadores, puede hacer campaña, ¿qué cree usted? Sí, ¿por qué no? Porque tienen un estadio que es muy difícil jugar para los visitantes, porque cuando un equipo ya tiene la identificación con el entrenador, en este caso con Quinteros, sirve y suma mucho, y cuando un equipo se acostumbra a ganar y está bien el grupo, eso es muy importante. La Copa Libertadores, por supuesto que a medida, recién estamos en la primera serie, pero cuando uno va avanzando, uno va chocando con los adversarios más difíciles, pero uno va tomando confianza, y Colo Colo a nivel sudamericano también es un grande de Sudamérica. Yo cuando lo dirigí, me sentí como en mi casa, como que volví a River Plate, para mí Colo Colo era lo mismo que estar en River Plate, un grande, y en ese aspecto, los momentos hay que aprovecharlos, y creo que Colo Colo está en un gran momento, lo tienen que aprovechar, ¿no? Eso esperamos entonces para el partido de mañana. No sé si le ha tocado o si ha podido apreciar este despegue de Pablo Solari, un jugador que quizás se conoce su historia, que apareció ahí en las series menores de talleres, sin debutar, sin opciones en ese primer equipo, lo traen a Colo Colo y se convierte en el Rey Midas, lo que toca es oro. ¿Qué sensación le da a usted? Sí, son esos jugadores que de pronto van a otro país, se sienten importantes, tienen la continuidad que capaz que en otros equipos acá en Argentina no la tienen, y son muy importantes, es un jugador con mucha movilidad, buena técnica también, buenos desplazamientos, con Lucero se están entendiendo muy bien por los partidos que pude ver, así que creo que está en un nuevo momento, y yo digo eso, hay jugadores argentinos que han ido a Chile, se han sentido muy bien y han rendido en grandes niveles, como el caso de Blandi, que de pronto acá en Boca, en San Lorenzo, fue goleador y de pronto en Colo Colo vi que no pudo tener esa continuidad y que no se pudo adaptar, pero Solari en ese aspecto está muy bien, ¿no? Sí, usted me mencionó una relación con Gustavo Quinteros, que es un técnico, ¿cómo se dice? Bicho, como que se sabe todas las trampitas, todas las... Tiene calle, tiene calle. Sí, tiene calle, yo creo que ese es el... ¿Es un técnico para esta instancia? Sí, totalmente, aparte ya ha jugado, él ha dirigido selección, ha dirigido en Melec, ha dirigido en el exterior, es muy bicho, nosotros jugábamos al tenis juntos y me ganaba porque me hacía alguna trampita y me ganaba, jugábamos al tenis juntos, en el 2005, miren cómo han pasado los años, ahí arrancaba la carrera de Gustavo, que se fue a Bolivia, yo estaba dirigiendo en Bahía Blanca, a partir de ahí tengo una relación, tal es así que me acuerdo que una vez vino a jugar con Melec, con la Católica, y me pidió que le diera un informe y yo estaba dirigiendo ahí Colo Colo, en el 2012, así que tenemos una buena relación, pero más que nada es un técnico que ha evolucionado mucho, que transmite tranquilidad, que sabe cuando tiene que ponerse firme, también lo hace, a mí me gusta mucho su forma de ser y de manejar los equipos. ¿Y cree que es un técnico para Colo Colo? Que, qué sé yo, cuando lo vio en la Católica dijo, mira, en la Católica, ¿le parece que le calza mejor el traje de Colo Colo? Sí, totalmente. Cuando él se fue, que de la Católica no me acuerdo si se fue a Emiratos o si fue a México. A México, a Tijuana. A México, a México, y yo ya había visto que había hecho el trabajo en Católica, digo, es el futuro técnico de Colo Colo en algún momento, y no me equivoqué, por el perfil que tiene, por cómo juegan sus equipos, y así fue. Estuvo por otro lado y ya después desembarcó en Colo Colo y lo hace con esa naturalidad, porque ya es un hombre que tiene espalda, tiene la edad justa como para dirigir. Me parece que está, Colo Colo encontró la continuidad en un técnico. Y hay diferentes formas de entrenadores, porque también Gede le fue muy bien en Colo Colo, pero tenía otras particularidades y otras formas. O sea, son distintos tipos de entrenadores. Gede también era un técnico que ganó cosas en Colo Colo y que aspiraba siempre a ir por más. Creo que Gustavo es un poco más equilibrado, díganme si me equivoco, pero me da la impresión que él es más equilibrado a la hora de formar y el desenvolvimiento del equipo en el campo de juego, ¿no? Sí, tiene esa... A ver, yo creo que uno de los méritos de él es que en el principio le tocó trabajar con un plantel muy, muy disminuido, en todo orden de cosas. Y le tocó trabajar con los más jóvenes. Hoy día que tiene más herramientas, apela a los jugadores de más experiencia y creo que está configurando un equipo bien completo. Y ese es trabajo de él. Sí, totalmente. Yo creo que los jóvenes hay que ir llevándolos de a poco. Vieron que muchas veces la gente, los directivos dicen, hay que poner los jóvenes, los jóvenes sí. Los jóvenes tienen un proceso porque ponerse la camiseta, en este caso de Colo Colo, es muy pesada. Entonces los jóvenes hay que ir involucrándolos, llevándolos y sobre todo en un momento cuando el equipo está sólido. Entra uno o dos jóvenes y no lo sienten. Ahora sé que poner los jóvenes para salvar un momento ahí es donde uno los estropea, ¿no? Por eso creo que a Gustavo le gusta también el tipo de jugadores que tengan recorrido, a pesar de que tengan juventud, pero que tengan cantidad de partidos porque sabe lo que es ponerse la camiseta de un grande, en este caso Colo Colo. Omar, en los últimos minutos quería que me contara un poquito de usted. ¿En qué está? Vimos que hace, no mucho presentó estos libros hermosos, vi el empastado, increíble, hermoso el de su padre, con un tremendo periodista como Diego Gorinsky. ¿Cómo pasan los días, Omar Labruna? No, muy bien. Son muchos años que ya uno ha arrancado a dirigir, del año 95 que arranqué con Ramón Enriber, tuve alguna propuesta para irme afuera, pero son muchos años de estar, fue lejos de la familia, ya tengo a mi hijo jugando uno en Old Boys en el plantel de primera y el otro está en Platense en la quinta división que fue a de nueve, Vitorio, Marco está en Old Boys y después estoy muy abocado que el 28 de septiembre que fue, es el cumpleaños, sería el cumpleaños de mi padre, que justo esa fecha es el día internacional del hincha de River en el mundo, en conmemoración del cumpleaños de mi padre, en el Museo River Play inauguré, lancé mejor dicho la Fundación Ángel Labruna, esa fundación donde yo soy presidente y mi hija vicepresidenta sirve para hacer acciones sociales con todos los chicos que tienen dificultades y tratar de inculcarlos en el deporte, así que estoy haciendo mucho, muy abocado a la fundación esta donde me acompañan muchos empresarios y hacemos muchas obras de bien, tratar de sacar a los chicos en la calle y meterlos en el deporte, eso lo hacemos acá en Buenos Aires, en el interior del país y bueno, y siempre viendo fútbol, siempre estando muy cerca de River Play también, así que bueno, por el momento sin dirigir, yo ya creo que hay una camada nueva también, yo me siento joven con experiencia, pero hay una camada nueva también que si no me sale un proyecto importante, prefiero seguir disfrutando otras cosas y meterle por otro lado, ¿no? Y de Chile, ¿qué es lo que más recuerda? O sea, ¿por qué es posible tocar a venir a Chile la próxima semana? ¿Qué le gustaría hacer? No, no, en Chile viví muy bien, me trataron bien, toda esa etapa de Audas italiano, donde en el 2010 la NFP me nominó el mejor entrenador del año, ese equipo de Audas tuvo cinco jugadores en el once ideal, después haber dirigido Colo-Colo para mí fue una experiencia y no fui por la parte económica, tal es así que yo resigné dinero que ganaba en Audas, que ganaba muy bien por todo lo que uno estaba consiguiendo para dirigir Colo-Colo y no me arrepiento de ninguna forma y después estoy muy agradecido también a Antonio Bloise que me llevó a Everton y en Everton son las cosas que pasan en el fútbol, me hicieron un contrato dos años y medio y de siete partidos perdí cinco, es la única vez en mi carrera futbolística que me pasó, nunca pude encontrar el equipo y con Antonio Bloise muy agradecido porque después bueno Everton no me acuerdo quién lo agarró el pelado que dirigía la selección Acosta y no lo pudo sacar el equipo fue un equipo que me costó pero tanto en Audas como en Colo-Colo me fue muy bien en Santiago viví bien así que yo tengo los mejores recuerdos tales así que sigo comunicado con muchos amigos que dejé en el país de ustedes. Y lo último que quería consultarle a ver yo creo que uno de los grandes hitos de su paso por Colo-Colo fue fue haber destronado de una vez por todas a esa universidad de Chile cuando usted lo ve a la distancia que a partir de esos partidos ya después la U nunca más le ganó a Colo-Colo se siente parte de esa de esa por llamarlo de alguna manera de esa dinastía de esa superioridad Sí me siento aparte porque ese triunfo que logramos en el Monumental con 1 a 0 con el gol de Muñoz nos sintió a todos muy halagados porque la U de San Paolo era muy importante la forma de jugar el empuje que tenía San Paolo y cómo hacía jugar a sus equipos y Colo-Colo la venía pasando bien y sin embargo a nosotros nos agarró también en un gran momento no solo le ganamos a la U le ganamos a la Católica le ganamos a la Española ganamos todos los clásicos pero yo creo que ahí fue el arranque y yo tiré esa se terminó la moda se acabó la moda que salió en todo lado porque eso es un poquito el folclore argentino que tenemos en tirar esa frase pero lo hice con total respeto y más que nada para elevar siempre mi plantel porque acuérdense que cuando agarré Colo-Colo los primeros 4 o 5 partidos no fueron menos porque con el profe Fleitas tuvimos que preparar el equipo en lo físico para poder que puedan desarrollar el juego que yo pretendía y ahí levantamos jugadores muy importantes yo tengo los mejores recuerdos de Mena de Vilches de Ormenio de Millar de Vidangosi que era muy resistido y cuando llegué la rompió toda Flores lo pudimos hacer andar bien Olivi levantó los mejores recuerdos creo que ahí se nos escapó el campeonato lo pudimos haber ganado pero se clasificó para la sudamericana pero a partir de ahí Colo-Colo con la U ya hubo un equilibrio porque cuando me tocó jugar ese partido a mí era un partido muy difícil pero el equipo Colo-Colo mostró ese momento apretó los dientes y ganó un partido increíble y cuénteme una cosita yo me acuerdo de ese tiempo reporteada Colo-Colo el primer partido que juegan con la U es cierto que fue un partido de mucha conversación de mucha presión al árbitro y que ahí de alguna manera ese Colo-Colo era más inexperto que esa universidad de Chile que lo ganaba todo Sí, puede ser porque la U venía de conseguir cosas importantes de la mano de San Paoli el Colo-Colo nuestro bueno estaba en formación pero ya veníamos con una seguidilla ya el equipo estaba sentado por suerte cuando nos tocó jugar ese clásico el equipo nuestro ya tenía una forma de jugar tenía un estilo era un equipo ofensivo el carachito Domínguez colombiano pasaba permanentemente al ataque se entendía muy bien con Virangosi Fierro me había olvidado de nombrarlo a Fierro que también no venía bien y cuando llegué yo me dijo que él quería mucho el club que quería dar lo máximo y así lo hizo se entendía muy bien con Ormenio creo que armamos muchas sociedades y Muñoz y Flores arriba también fueron importantes tuvieron un buen entendimiento pero creo que en ese momento la U nos agarró en un muy buen momento en alza a partir de ahí que después fuimos le ganamos a Católica en Apoquindo y bueno hicimos un gran campeonato bueno dijo la frase que se la habían me imagino que los chilenos siempre se la pidieron y Chacolocolo sobre todo aquí se la pidió Camilo Jiménez por favor que grite se acabó la moda se acabó la moda la gente se acuerda de esta historia de hace 10 años mucha gente siguiéndonos Carlito Sepúlvia Camilo Jiménez Manuel Valenzuela Soyla del Carmen Alexis Nacarate Sergio Ahumada bueno y mucha gente prendida con esta conversación con el profesor Omar Labruna a quien le agradecemos esta presencia en la red Goleta ¿dónde va a haber el partido mañana? ¿con quién? ¿y con qué? ¿una comidita? ¿un trago? Sí, sí una comidita acá en casa con mis hijos que está por demás decir que son fanáticos de River toda mi familia es fanática de River así que bueno lo vamos a ver acá acá en casa y después cuando venga Colo-Colo seguramente fue la revancha del Monumental ahí pasaré por los camarines para saludar porque dejé mucha gente a mí y sobre todo la gente la gente siempre tengo un gran recuerdo y sé que me valoran mucho porque valoraron cuando yo fui a dirigir al primer equipo que no estaban en un buen momento y no quiero olvidarme de audas al Antillo a Lolo Antillo también que sé que ahora ya no están más en la institución pero que me abrieron las puertas y me dieron la llave de un club como para poder hacer un gran trabajo audas también en la etapa que estuve yo vendió más de 10 jugadores y todos jugadores a Herrera a Vilches a Rielos a Campos Toros a Olive a Pinto se cansaron de vender jugadores porque el equipo de audas en ese momento jugaba maravillosamente bien y fue ese equipo el que me dio la posibilidad de poder dirigir Polo Polo por eso no dejo estar nunca agradecido a la familia de la Antillo que me dieron la oportunidad de ir a dirigir allá yo quiero agradecerle esta conversación tan sincera tan humana también a Omar Labruna de ser el mayor de los éxitos y que bueno ahí está mi hija apareció en pantalla también y que sea y que sea un gran partido de fútbol porque yo creo que más allá del ganador creo que tanto los colocolinos como la gente de River Plate cesó a las manos porque me parece que va a ser un buen espectáculo si yo creo lo mismo y que va a reventar el monumental también lo creo creo que para Colo Colo enfrentar a River es una motivación también muy linda muy especial porque hoy el fútbol lo consumimos a la distancia se consume en todos lados así que seguramente va a reventar el monumental y ojalá que sea un lindo espectáculo Omar muchas gracias por este contacto buenas tardes y hasta siempre hasta ustedes un abrazo grande a todos gracias y ahí entonces con Omar Labruna despedimos esta edición de La Red Goleta con la producción de Miguel perdón de Miguel Gutiérrez y de Paulo Flores yo soy Nicolás Olea bueno esta es mi hija Clementina que aparece hoy en pantalla nos encontramos en una nueva edición de La Red Goleta con buenas entrevistas y hablando de fútbol que estén muy bien y tengan una linda semana gracias gracias gracias